La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presentó en rueda de prensa la encuesta electoral 2018 en la que el organismo empresarial y fundación Este País se unieron para presentar el sondeo a nivel nacional donde según los resultados es el candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra a la cabeza con el 41.7% de las preferencias. Previo al tercer debate entre los cuatro candidatos a la presidencia, la encuesta realizada por las compañías Berumen e Ipsos a 13.000 cuestionarios de 159 secciones electorales, arrojó que López Obrador lleva ventaja a Ricardo Anaya, abanderado del PAN, que se coloca con 21.0%. Le sigue el aspirante del PRI, José Antonio Meade, con 13.6% y Jaime Rodríguez El Bronco con el 2.3%. Resalta por ejemplo que el 21.5% no sabe o no contestó sobre sus preferencias, lo que es una cifra alta en ese rubro.